Chavales, bienvenidos a nuestra nueva casa Javi 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 Juan, ¿dónde estamos Juan? Mira estos campos Juan, que somos campestres Mira, pero si por ahí hay vacas tío Tú, saca el tractor, nos dejamos Youtube Muy buenas gente, yo soy Javi Aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en el que probablemente sea el vídeo más Especial e importante de todo mi canal Y a eso oficial chavales, nos hemos mudado Llevamos ya como 3 o 4 días viviendo en la nueva casa En este vídeo os vamos a enseñar la nueva casa Os voy a enseñar quién es el tercer integrante Porque como ya sabéis, me he venido a vivir con Juanito ¿Qué pasa chavales? La verdad que este pueblo está bastante guapo, eh, fuera coñas A ver, es un pueblo pequeñito, más pequeño que el nuestro Son 3.000 habitantes Pensaréis que estamos locos al mudarnos a un pueblo así Pero no, está súper guapo Aquí hemos visto, hemos hecho como una vuelta de reconocimiento Y aquí vamos a liarla a fondo Es que lo bueno de todo que aquí hay bastantes cosas para poder liarla como toca, eh Ya lo iréis viendo, chavales, ya lo iréis viendo Se acabó la actividad Estos días estaba súper inactivo porque estábamos con la mudanza Estábamos súper liados, súper nerviosos Y bueno, pues ya habéis visto que no han habido casi vídeos Hay que decir que incluso hemos estado días sin dormir de la emoción, eh Como ya sabéis, cada miércoles vais a tener nuevo vídeo en el canal Preparad para las locuras que se vienen Porque aquí tenemos mayor libertad Con todos estos campos vamos a hacer muchas locuras Ya lo veréis Y vamos a romper YouTube que ya tocaba Estábamos muy tranquilos estos meses 2021 empezaba tranquilo Pero preparaos, cada miércoles atentos al canal Seguramente estéis flipando Pero sí, nos hemos mudado a Sierra de Lleguas Es un pueblo que está a una hora de Málaga Nos hemos ido a tomar por culo de nuestro pueblo Nos hicimos casi 6 horas de coche Algunos pensabéis que nos íbamos a Andorra Todavía no Como veis estamos en Españita Aquí ya no veo montañas con nieve ni nada Y eso, ya sabéis la ubicación Ahora vamos a pasar a enseñaros la nueva casa Y también os vamos a enseñar quién es el tercer integrante Que algunos lo adivinasteis Estamos delante ya de nuestra nueva casa Mira, como veis Es que estamos en mitad de la nada De hecho esto ya es un descamparo Y no hay casas prácticamente En 3, 2, 1 Bienvenidos a nuestra nueva casa Como veis por aquí Entraríamos y aparcaríamos el coche Esa ventana da al salón Que ahora lo veréis Nuestra puerta principal Eh chavales Llamamos ya al tercer integrante Que abra la puerta Está editando eh A ver si nos hace caso Que viene, que viene Que viene ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Vike Chavi! Chavales como veis Vi que Chavi era el tercer integrante Muchos lo acertasteis Y nada Y nada Aquí estamos Y bueno Ahí su garaje Es que su garaje es el salón Esto me parece una locura Y así nos quedamos La verdad Cuando ya llegamos a la casa Y cerramos la puerta Fue en plan ¿Y ahora qué? Bueno chavales Ya sabéis quién es el tercer integrante Y ahora tengo que enseñaros bien la casa Así que vamos a hacerlo como Dios manda Chavales Bienvenidos A nuestra nueva casa Como habéis visto Por aquí entramos chavales Aquí tenemos nada más entrar Nuestro salón Que bueno Tengo un set up provisional aquí montado Ya que bueno Ahora os lo enseñaré Todavía no me ha llegado al escritorio Me llega mañana Entonces estoy instalado aquí Al lado de la moto de Chavi Que usa como garaje Chavi Las llaves Uh Vamos Oh Como suena Bueno seguimos con el turn Ahí tiene la cocina chavales Aquí tenemos la televisión Bastante grande Y ahora nos vamos para afuera Las escaleras que llevan a la plaza de arriba Luego las enseñaré La moto no llega arriba Gracias 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 Vale Ahora volvemos chavales Vale Al lado Siguete Seguimos con el turn Moto de Chavín y Salón Continúo enseñándoos la casa chavales Mirad Esta es la cocina Una cocina que está bastante bien Por aquí tenemos una puerta Que también lleva al patio de fuera A la piscina Ahora os enseñaré Una cocina simple chavales Y ahora si me acompañáis Os enseño mejor el patio de fuera Se sale por aquí Esto ignorando O sea nos sobraban camas Y tuvimos que dejar aquí los colchones Aquí tengo mi bici Esto está aún por limpiar Este patio de fuera Podemos hacer grandes cosas Pero está por limpiar Aquí pues tenemos la cama Tenemos un montón de sillas Que venían con la casa Pero ojo Porque el patio chavales Es grande Grande es O sea yo aquí veo montarse Una rampa de skate Así en forma de U para patinar Y a este lado Una cama elástica Joder Ojo Ahora acompañadme Porque este camino de maderas Nos lleva a esta puerta Que lleva al jardín Y a la piscina Y aquí tenemos Nuestro pequeño jardín Como veis es una urbanización de chalets Somos unos cuantos chalets aquí A ver esta es la piscina Es bastante grande Pero aún no está habilitada Tenemos ahí una obra rara Está sucia Mi avenida Bueno esto no se lo quis Pero bueno Hay un par de mierdas Y cosas raras Pero bueno esto cuando sea verano Lo limpiarán Y aquí podemos hacer cosas guapas Bueno de hecho podríamos saltar ya Si se nos ocurren vídeos aquí Los haremos igualmente Porque ojo Está bastante bien Tú estás aquí bañándote Y mira hacia adelante Tus arbolecitos Tu jardín Tu piscina Está guay Como veis habíamos entrado por ahí Queda la cocina Esta puerta más grande Da el salón Poco a poco en los vídeos Iréis viendo como va evolucionando la casa Y vamos haciendo cosas guapas Ahora vamos a subir a la planta de arriba Aquí como veis tenemos nuestra tele Aquí tenemos un baño ¿De quién es ese baño? El baño de Xavi lo ha tocado al peor baño Lo hicimos a suertes Y le tocó esta pequeña mierdecita Pero bueno Un baño sin más Ahora sí chavales Vámonos para arriba Que arriba tenemos Las habitaciones Y otro planta de arriba Que es la terraza ¿Qué pasa? ¿Algo poco el baño? Hombre Xavi Vale, vale, vale Las cosas como son A suertes le tocó la peor habitación Y el peor baño Sí, pero mira como se ha quedado La habitación eh Ojo Primero empezamos con esto de aquí Que es la habitación de los padres Es decir de Juan Tiene la habitación más grande Su cama doble Armario empotrado Su escritorio muy apañado Y lo que más me mola a mí Es que tiene baño privado Aquí lo veis Un baño muy apañado ¡Qué padre! Juanito tuvo suerte Y le tocó sin duda La mejor habitación Lo malo son las vistas Que dan Como veis A la entrada Y os hemos de contar algo La otra noche Un chaval con bici Nos reconoció A mi sorpresa Hay suscriptorios aquí Ese chaval nos vio Se lo ha dicho a todo el pueblo Y ahora ya todo el pueblo lo sabe Tened en cuenta que son 3.000 habitantes Entonces ya pues Se ha corrido a la voz Y todo el mundo lo sabe Y cada tarde como mínimo vienen 10 veces A llamarnos al timbre Para pedirnos una foto Seguimos con el tour chavales Aquí tenéis la habitación de Xavi Que quería enseñaros La verdad es que se le ha quedado muy apañada Está editando su vídeo A ver si está editando Editando Sales de la habitación de Xavi Y esta de aquí es mi habitación Está en la mierda Tengo aquí un armario Mi cama en la que duerme la placa de los 100.000 Porque yo duermo en el sofá Y una silla con ropa sucia Un desastre Pero ojo eh Que tanto Xavi como yo Mirad las vistas aquí A la piscinita El jardín Bueno la piscina no se ve Pero está ahí Y bueno a modo de curiosidad Pues aquí tenéis Mi armario Eh está apañado eh Que tengo aquí el neopreno Por si surge la ocasión Nunca se sabe Ojo 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 Que este es mi váter Cada uno tiene su baño Bañera tal Lo guapo es esto Mira Aquí arriba tengo pues como una claragoya Queremos decir que a Xavi Te cayó una araña Mientras se duchaba Me estaba duchando Estaba así Y me cayó una araña ahí Yo ahhh Salí corriendo de la ducha Te imagínate Desnudo Y te cae una araña encima eh Eh lo pasé muy mal eh Desde aquí en esta ventana Podemos ver a los suscriptores Que nos llaman al timbre Y luego aquí tenemos Nuestra terraza Que ya es la última planta de la casa Eh pues una terraza sin más La usamos para hacer gimnasia Nos traemos aquí las mancuernas Y a entrenar Y tenemos vistas pues Un poco a toda la urbanización Y hasta aquí el video de hoy chavales Este es el tour de la nueva casa Aquí vamos a estar pues fácilmente Hasta octubre de este año Unos 7 u 8 meses Luego nos iremos a otra ubicación Ya con más gente Ya con más ciudad Vamos a crear contenido a tope Espero que os haya gustado la casa Ya iréis viendo como avanza esto Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros Suscribiros también al canal De todos Que sabéis que somos aquí Bueno Falta un nombre de la casa Nosotros tenemos un nombre en mente Pero poned en comentarios Un nombre de la casa Chavales Apoyad los tres canales Porque se vienen vídeos muy tops Y eso Nos vemos el miércoles En un nuevo vlog Y nada Chao chao Chao